de la mañana hasta las ocho de la noche. Esta decisión se tomó debido a la alta demanda que se tiene por parte de los ciudadanos que requieren emitir su pasaporte. Recordemos que durante la pandemia registro civil tuvo que cancelar la emisión de pasaportes por esta razón es que todos estos turnos se empezaron a acumular y recordemos también que anteriormente se estaban atendiendo los días sábados sin embargo como les acabo de mencionar por el exceso de peticiones de pasaportes se decidió extender el horario de lunes a domingo. Esta decisión fue anunciada también por el presidente Lenín Moreno. En este momento me encuentro junto al coordinador zonal de registro civil el licenciado Andrés Fantoni que nos va a comentar más acerca de la extensión de horarios. ¿Cómo está licenciado? Muy buenos días. Por favor coméntenos cómo se está manejando la extensión de horario. ¿Cómo está? Un saludo a todos los que nos ven en este prestigioso canal. Sí, el registro civil ha elaborado un plan de acción en amplitud de horarios de atención y días de atención de sus agencias aquí del gobierno zonal por la alta demanda de emisión de pasaportes. En ese sentido y tal como dimos estamos dando cumplimiento, hemos iniciado nuestra jornada desde aquí a las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Estamos conversando con la ciudadanía, ya pueden encontrar fácilmente por medio del link www.registrocivil.gov.es su turno para pasaportes y también enfatizar y recordar que los grupos prioritarios, mujeres embarazadas, personas de tercera edad o ciudadanos con discapacidad no necesitan agendamientos de turno y se pueden acercar directamente aquí a la agencia del gobierno zonal. Ahora con la extensión de horarios, más o menos, ¿cuántos pasaportes se podrán emitir al día? Nosotros igual estamos cumpliendo con nuestro aforo del cincuenta por ciento, eh, antes de la pandemia, hacíamos entre seiscientos pasaportes, emitimos seiscientos pasaportes, de ahí en pandemia doscientos cincuenta, y nuestra meta actual es de setecientos pasaportes aquí diarios hasta el mes de diciembre aproximadamente. Bueno, desde estudio me acaban de informar que nuestra compañera Yoconda García tiene una pregunta. Evelyn, ¿qué pasa si uno tiene que hacer una una agenda urgente de pasaporte y obviamente por el tema de de los tiempos no puede cumplirlos? ¿Es posible que a uno los atiendan urgentemente? Ante una diligencia que uno tenga que hacer. Mi compañera Yoconda menciona, eh, tiene una duda acerca de qué es lo que ocurre con aquellas personas que no han podido agendar un turno, sin embargo, necesitan el pasaporte de manera urgente. Nosotros tenemos planes de acción para estas personas que necesitan, eh, su pasaporte por temas de salud, educación, o temas laborales, se pueden acercar aquí a la agencia del registro civil con su documento habilitante que respalde la acción y situación, o si no, enviar un correo a servicios arroba registrocivil punto gov punto dc. Pero en ese sentido, ya como le digo, ya he conversado con la ciudadanía, hemos podido revisar en el sistema, y ya está operativo totalmente con este plan de acción, ya no va a ser necesario tener estos turnos emergentes, pero bueno, si un ciudadano tiene esta inconveniente o acción, puede venir acá a la agencia del gobierno nacional. Desde estudio, si tenemos alguna otra pregunta, por favor. Así es, Abelín, ¿qué tal? Daniela Falquez, los saluda el licenciado Fantoni. Luego de haber aumentado los horarios y los turnos, ¿han logrado cubrir todos los turnos que tenían atrasados por el motivo de la pandemia, o cómo va este flujo de los turnos retrasados? Claro, mi compañera Daniela Falquez quiere conocer si con esta extensión de horarios han logrado cubrir los turnos que se habían atrasado debido a la pandemia. Bueno, debido a la pandemia, sí, nosotros ya vamos enlazando a la ciudadanía, ya vamos acortando los tiempos de agendamientos, y como le digo, yo, la meta es máximo un mes, poder ya equiparar, y para eso estamos trabajando comprometidos con la ciudadanía desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, todos los días, para que los ciudadanos ya tengan su turno para la emisión de su documento de identidad. Licenciado, antes de despedirnos de este enlace en vivo, quisiera conocer cómo se está manejando desde la zona ocho el asunto de los tramitadores de turnos. Nosotros estamos articulando con la Policía Nacional, también tenemos a la Dirección de Investigación Civil y Monitoreo del Registro Civil, y también hacer un llamado a la ciudadanía, que vaya por los canales directos del registro civil, sean estos presenciales, sean estos digitales, y que no va a ser necesario acudir a terceras personas que engañan y lo que hacen abusar de la ciudadanía, porque ellos ya pueden obtener su documento de viaje fácil por medio de la plataforma del registro civil. Muchas gracias, licenciado, por la información. Les recordamos que estuvimos dialogando con el licenciado Andrés Fantoni, coordinador zonal ocho de registro civil. Con esto le recuerdo a la ciudadanía que los turnos de registro civil para la emisión de pasaportes se emiten únicamente a través de su sitio web. Además, recomiendan a las autoridades evitar a los tramitadores, ya que esto no será posible. También les recordamos que los turnos se van a agendar desde lunes a domingo, desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, únicamente para los turnos de pasaportes. Los pasaportes aquí en la ciudad de Guayaquil se emiten en esta agencia en gobierno zonal. Esta es la información que he traído para todos ustedes, amigos televidentes. Con esto me despido y volvemos a...